Si uno busca cuál es la frase que podría modificar nuestra vida, nos daríamos cuenta de que se trata de... si hubiera. Aló, Carmen. Sí, no te preocupes, no me despido de Marcela. Más bien, muchas gracias por quedarte con Nicolás. Ah, genial. ¿Al parque de las leyendas? Sí, sí, le bancan. Carmen, llame la emergencia. Te vemos después. Llama Marcela. Chau. Si hubiera salido más temprano de casa, no me habría detenido en ese semáforo. Berni, estuve pensando y creo que no debí echarte la culpa por lo de la ambulancia. No, no, en realidad yo también estuve pensando y fui demasiado prepotente. No, pero tienes razón. Yo tuve la culpa. No, 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 yo dejé la puerta abierta, o bueno, casi abierta y por ahí entraron. Fue mi culpa. Culpa compartida. Culpa compartida. ¿O esa es la poderosa? Creo. No. Sí. No. 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 ¿Se hubiera seguido durmiendo y el sueño hubiera continuado? ¿Tendría un significado? Javier, espero que hoy le des de alta a tu paciente. No, no, prefiero que esté un par de días más en observación. Mira, estoy harto de que la prensa esté metida aquí. Tu paciente ya está estable y no tiene por qué estar hospitalizada. Si tú quieres tener tu propia campaña mediática, haz lo que quieras, pero fuera de mi hospital. Si hubiera prestado más atención, hubiera evitado una tragedia. ¿Por qué hiciste eso? Por culpa de que a veces se jodió todo. Ya dejé que consiguiera gente competente. Ya está bien. Tenemos que tratar esto. Está muy mal herido. Vamos a un hospital. Si entro a cualquier hospital, nunca saldré de ahí. Pero estás mal. ¿No entiendes? Te tenemos que tratar. Tráeme un doctor. ¿En esta ambulancia hay lo necesario para curar cualquier herida? Solo necesito un doctor. Adquirízate. Voy a traer un doctor. No me demoro. Vete acá. No me demoro nada. Vamos alto. Si hubiera, todo podría haber sido distinto. No me demoro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aló. Rebeca, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Está bien. Sí, tendré todo listo. Desi. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está el bebé? Bien. Bien. Mira, quería conversar contigo. Ayer cuando me contaste todo esto... Mateo. Tranquilo. Quiero que sepas que para mí también es difícil asumir esto. Sí, sí. Entiendo, pero no puedes decirme una cosa así y de pronto irte y dejarme solo. No, yo no me fui. Sí, tú te quedaste mudo. Yo preferí dejarte solo. Mira. Yo de ayer a hoy he pensado mucho en esto. No he podido dormir casi, pero... Pero la verdad es que la noticia que me has dado me pone contento. Estoy... Estoy feliz. Tú tienes que entender que me fui a la selva con una vida normal y de pronto regreso y me enfrento con esa noticia. Mi reacción es normal, es comprensible. Te entiendo, pero no te hagas bolas. Tranquilo. Tú eres el padre, sí. Pero tú y yo sabemos cómo fueron las cosas. Yo me voy a encargar. No, no. Lo que te estoy queriendo decir es que yo quiero encargarme de todo. Quiero estar presente. Quiero ayudarte en todo lo que sea posible. ¿Qué significa eso? Que quiero involucrarme en la vida del bebé. Quiero estar ahí cuando nazca. Quiero... Quiero ver cómo crece. Quiero saber si está bien, si está mal. Quiero... Quiero estar presente en su vida. Mira, Mateo. Te lo voy a decir por última vez y quiero que las cosas queden claras. Tú y yo sabemos cómo fueron las cosas. Cuando yo te busqué, no fue para que asumas ninguna responsabilidad. La responsabilidad ya está asumida, Tessy. Ya no hay opción. Ya está. Tú tienes otras cosas en que pensar. No entiendo a qué te refieres. Tu beca, por ejemplo. Eso ahora es lo más importante para ti. Ya salieron los resultados de la beca. ¿Y ya sabemos quién se quedó con la beca? Sí. Sandra. ¿Mate? ¿Mateo? Sí. No puedo creer que no se lo hayan dado a la doctora Villanueva. Los dos son muy buenos doctores, pero en mi evaluación Sandra era la verdad ahora. En la mía era Mateo, ¿eh? Entonces eso quiere decir que Jacinto Pago tenía que haber decidido la votación. Para mí Sandra era el favorito. Pobrecita, le va a afectar bastante. Había puesto todas sus energías en eso. Deja que yo se lo diga. Mejor. Tiene que abordar. Cargado 60. Cargado, doctor. Despejen. Doctor, voy a casi un minuto. Hoy no voy a perder a nadie. Aumenta 300. Listo. Despejemos. ¿Qué fue eso? Desde el temblor hemos tenido varias bajas eléctricas. Vuelvo a cargar. Despejemos. Ya tenemos. Ángela, ¿cómo están las salas de trauma? Todas ocupadas, doctor. Más accidentes de lo normal. ¿Y alguna que hiciste por desocupar pronto? Sí, trauma 1. El doctor Linares está finalizando una intervención. Esta es la información del paciente que viene a la selva. Ah, perfecto. Apenas termine con esa sala, que la deje en lista para atender a esta paciente. Voy a pedir que preparen la sala. Ya. Javier, ¿estás ocupado? No, voy a comunicarle a una señora que su esposo está fuera de peligro. Necesito que me ayudes con un caso. ¿De qué se trata? Es un congresista. ¿Congresista? Sí, en la selva. La doctora Favre lo está trayendo con salva. ¿Ese está bien? Sí, ese está bien. ¿Qué le pasó? El tema es que se vino una pared encima sobre el congresista en una inundación. ¿Qué le pasó? Aquí tengo el diagnóstico. Coluna vertebral partida en fragmentos. Los tijos están fuera de su sitio. Lo que indica que puede perder la movilidad en ambas extremidades. Tres costillas quebradas, una de ellas ha perforado el pulmón izquierdo. Hemorragia y falta de oxígeno. ¿Y por qué traen a un congresista a un hospital y no a una clínica? Digo, no te vayas a molestar. Tú y yo sabemos que contamos con médicos capacitados para atender hasta al mismo presidente, pero lamentablemente no contamos con los recursos... Sí, sé lo que vas a decir, Javier. ¿Te das cuenta de las consecuencias para ti y para el hospital si algo le llega a suceder? Bueno, no tengo otra opción. Están trayendo al paciente a este hospital. Tengo que atenderlo. No me importa el cargo que tenga. ¿Me puedes ayudar? Voy a esperarlo fuera. Nos estábamos esperando. ¿La doctora Favre? Está viniendo en un taxi. Ya debe estar llegando. ¿Cuál es su estado? Ha perdido mucha sangre. Le hemos puesto un cubano para aquel, pero sigue ahogándose con la sangre. Bueno, hay que apurarnos. ¿Tenemos alguna escena? Sí, hemos separado otra. Vamos, rápido. Hay que estabilizarnos, no te dures mucho tiempo. Ah, tenemos que hacer los trámites para trasladar luego a una clínica. ¿Trámites? Me imaginaba. Rápido, trauma 1. Blanca, con nosotros. Sandra. Encárgate de hacer los trámites para trasladar a una clínica. Y ubica a los familiares. Rápido. Está bien, doctor. La sangre está estruyendo las vías. Blanca, sursenado. Rápido. Tenía que esto podía pasar. Lo estamos perdiendo. Epinefina. Blanca, rápido. Javier, hay que hacer una terapotomía. Hay que abrir para evitar el sangrado. Blanca, pasame los separadores costales, bastante gasa y los clases mostáticos y bronquiales. Demasiada sangre, no es buena señal. Necesito espuma mostática. Se nos ha acabado. Ayúdame a succionar. Necesito encontrar el lugar del sangrado. Doctor, ¿podría ayudarme, por favor? Sigue la mano. No, no, no. Me duele. Espería, hay que desinfectarla. Me duele. Me duele. Tóxico de cirugía libre, doctor. Felizmente no era tan grave como pensé, ni tan profundo. ¿Cómo te hiciste la herida? Ah, había una puerta de vidrio y la atravesé. Suele pasar. Te voy a poner un poco de silocaíte, si no, no. Ya, doctor, gracias. Oye, perdón, no sabía que estaba ocupado. Hola, no te preocupes. Hola, estoy un poco atareada. Sí, sí, me di cuenta que voy corriendo hace un rato. ¿Sí? Es que trajimos a un señor que está bastante delicado. Bueno, no los interrumpo más. No, 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 al contrario, no nos interrumpes. Quisiera que me ayudes. Estoy a punto de inyectarle y ponerle unos cuantos puntos. No demorará mucho, ¿no, doctor? No, no demora nada. ¿Me ayudo con los puntos? Claro. Creo que ese ya fue el último cuábulo, ¿no? Sí, por lo menos ya paramos el sangrado. Ahora solamente hay que cerrar la incisión. Me preocupa la fractura de la columna. Sí, pero lo más peligroso ya pasó. Ahora por lo menos puede respirar. Sandra se encargó de hacer todos los trámites para hacer su traslado a una clínica y que haga un chequeo más profundo. Voy a ver cómo van esos papeleos. Y también les voy a informar de cómo está la situación. Perfecto, nosotros nos encargamos del paciente. Rebeta, bienvenida a emergencia. Gracias. No te puedes quejar, has tenido un buen recibimiento. El mejor. Doctora. Me puedes tutear, me dio solo dos semanas. No es para que me tardes de usted. Perdón, es que... ¿Cuándo llegaste? Hoy día tuve que venir por una emergencia. ¿Y te quedas o tienes que volver? Para tomar la suerte me voy a quedar. Ya todo está más tranquilo y ordenado por allá por la selva. Igual un grupo de médicos se han quedado para ver que todo esté bien. Qué bueno que estés de vuelta. Bienvenida. Gracias. Rebeta, ¿podemos hablar? ¿Estamos hablando? No, pero en otro lugar. ¿Qué me quieres decir que no me puedes decir acá? Creo que lo que tenemos que hablar tiene que ser a solas y que nadie nos interrumpa. Bueno, está bien. ¿Tienes tiempo ahora? Tengo que ver unos trámites, pero en una hora puedo estar en la sala de descanso. ¿Está bien? Sí, no hay problema. Ahí nos vemos. Terminamos. Pida estos medicamentos que te van a ayudar con el dolor. Bastante raro, ¿no? Raro, ¿por qué? No pretendes que todos a los que ayudas te den las gracias. Bueno, pero este era bastante raro. Ángela, sí, dime. Ah, ¿está todo listo para el traslado? Perfecto, llama al doctor Sabeleta y dile que cuando le dé el alto está todo listo. Gracias. ¿Y cuando hiciste? Cuando se trata de políticos todo es más rápido, ¿no? ¿Cómo has estado? Yo, de maravilla. Hemos estado bañándonos en la piscina, tomando sol. ¿Cómo crees que hemos estado corriendo de un lado a otro como locos todo el día? Me imagino que has ayudado a muchos niños con tu sonriso. Voy a seguir llenando unos documentos de la selva. Sandra, quería decirte una cosa. Sí, dime. Ya salieron los resultados de la beca. ¿Y? Bueno, ellos decidieron y se la dieron a Mateo. ¿Qué? Se la dieron a Mateo. Yo sé cuánto querías esta beca, pero... ¿Pero por qué? Yo hace tiempo que quería esta beca, estaba esperando por esa beca todo el tiempo. Yo lo sé, lo puedes intentar el próximo año. Sí, claro, el próximo año. No apesa, niña. Mira, tengo unas cosas que hacer afuera. Permiso. Perdón que te he hecho a esperar, se demoraron a andar con los papeles. No te preocupes. ¿Te deseas esperar mucho? No. Rebeca, yo quiero... Necesito hablar de nosotros. Dime. He pensado mucho y... Ahora tengo las cosas bien claras. Sé que antes estaba un poco confundido. ¿Un poco? Bueno, sé que estaba bastante confundido. Pero ahora ya sé qué es lo que quiero. ¿Y qué es lo que quieres, Romualdo? Todo el tiempo que estuviste fuera he pensado mucho en ti. ¿Y en cómo serían las cosas si nos diéramos una oportunidad para estar juntos? Bueno, es lo que has hecho desde el comienzo, pensar todo el tiempo en ti. No te entiendo. Bueno, que todo el tiempo hemos estado al ritmo de cómo te sentías. Si te sentías enamorado, si estabas molesto, si estabas inseguro. Y en ningún momento te has detenido a pensar cómo me sentía yo, ni qué pensaba yo. No es tanto así. Es así. Es así. Tú has tenido un tiempo para pensar, y yo también. ¿Y qué has pensado? Mira, Romualdo, desde que empezamos esta relación, yo en ningún momento te he mentido. Siempre he sido completamente honesta sobre mi pasado, mi presente, sobre todo. Y a mí me gustó de ti, pues tu nobleza, tu bondad, tu inteligencia. Me parece que es un hombre súper atractivo. Y de verdad estaba dispuesta a empezar una relación seria contigo. ¿Y ahora? Siento que no te puedo acompañar en tus inseguridades. ¿Pero cómo esperabas que reaccionara, Rebeca? Eres una mujer casada que recién está empezando sus trámites de divorcio. Por donde lo veas es medio complicado. Así lo ves tú, yo no lo veo complicado. Dime qué es lo que sientes ahora. Disculpe, doctora. Me necesitan en emergencia. Ya. Ahí voy. Bueno, me tengo que ir. ¿Y qué va a pasar con nosotros? No va a pasar nada, Romualdo. Lo siento. Lo siento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Doctora, ¿podría ayudarme, por favor? Sí, ¿qué le pasa? ¿Te sigue doliendo? Me duele demasiado, doctora. Qué raro, si le paso una emergencia y coge para que no le duele. Pero todavía me duele, pues. Bueno, yo voy a hacer los puntos. Vamos a hacer los puntos. Vamos a hacer los puntos. Gracias. 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 Hola, por favor Necesito que envíes a la habitación 208 Formulac Plus 3 Acá está la receta ¿Ha visto por casualidad a la doctora Villanueva? No, no la he visto, doctor Si la ves, le dice que la estoy buscando Claro, no se preocupe ¿Ha visto Sandra? Pensé que estaba contigo Lo estuvo hasta que se lo dije ¿Le dijiste lo de la beca? Sí ¿Cómo lo tomó? Mal como pensábamos Era imaginarse Lo mejor que se lo has dicho tú Siento que no debí decirselo No, ¿para qué alargar las cosas? Igual se iba a sentir mal, pobrecita Sí, pero debí esperar un poco Tal vez en otro momento o en otro lugar Voy a ver si me contesta La estoy llamando cada rato y no me contesta Ya está destruida Nada, de frente a la contestadora A ver, yo voy a probar, ¿eh? Pobrecita ¿Nada? Sí, pero está mal deprimirse por algo A tal punto de no querer contestar el teléfono Algo está mal Voy a buscarlo Pasa Mira, entregarte eso ¿Qué cosa es? Tu carta de renuncia Sí No la voy a aceptar Jacinto, siento mucho lo que pasó Nunca quise involucrarte en mis problemas Fernanda, lo primero que te pido Es que no des declaraciones a la prensa Y lo siguiente que veo Es que das una entrevista En donde dije toda la verdad Necesitaba aclarar que el hospital Y su administración No sabían nada de esto ¿No te das cuenta Lo que estás haciendo? No voy a poder evitar Todo lo que se viene Traté de arreglar las cosas Mira Sobre tu capacidad Como psiquiatra No tengo ninguna duda Sobre mi sinceridad, sí Eso es más difícil de arreglar No tengo ninguna duda No tengo ninguna duda Ángela, Ángela, fuego ¿Qué? ¿Qué ha hecho esto? Traigo para abajo, por favor Traigo para abajo, por favor ¿Qué ha hecho vestido así? Tranquilo, no hagas nada estúpido Mira lo que hay adentro, mira ¿Pero qué mierda? Tranquilo, tranquilo Si es algo estúpido, estas sábanas no van a poder limpiarse nunca más ¿Qué es lo que quiere? Quería sacarla a un paseo, pero... Ahora el paseo se ha convertido de tres Y dame a tu carro Sí, a ver ¿Vas a la despierta? ¿Qué... A la despierta? No, no, no. El hombre. Estaba tirado ahí. ¿Quién? El hombre que me hablaba cuando no me podía despertar. Ok, tranquila. No, amor. Escúchame, estaba tirado en el piso. Tenía un fierro atravesado. Estoy segura que está tratando de decirme algo. No pienses en eso ahora. Amor, no puedo dejar de pensar en eso. Tienes que descansar. Debería estar en la casa, ya no quiero estar acá. No, no, ¿sabes qué es necesario? Por favor, tienes que confiar en mí. Yo también soy doctora. ¿Cómo funciona todo esto? Sí, yo sé. No, no, ¿sabes qué es necesario? No, no, no. 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 ¿Podría bajar el arma? No, no podría. ¿Por qué me lo puedes ir? Sí, de frente nomás. ¿Qué está pasando? Tranquila, todo va a estar bien. No te esfuerces, todavía está bajo los 70 medientes. Bienvenida. ¿Usted? Espero que estemos a tiempo. ¿A tiempo para qué? Aló. Pablo, malas noticias. ¿Qué pasó? Las obras acaban de durar más de lo previsto. Necesitamos cortar la luz por un día entero. No, imposible. Generar ese mantenimiento. Sí, lo sé. Necesito que vengas. El ingeniero nos va a explicar el problema. Voy a ver. ¿Qué pasó? Problemas, una urgencia. ¿Vas a estar tranquila? Sí. Tracy, te estaba buscando, tenemos que hablar. ¿Puedes dejar de seguirme? No, no puedo, necesito que me escuches. Me estás cayendo pesado. Bueno, lo siento, necesito que me escuches. Quiero que vivamos juntos. Aún me duele un poco el brazo derecho. Es normal. La cicatrización va por buen camino. En unos días te vas a sentir mejor. ¿Cuándo vas a hacer la reconstrucción, mamaría? Cuando estés recuperada completamente de las gimioterapias. Unos seis meses después de saber que no hay más peligro. Suena eterno eso. ¿Para cuándo las han programado? Dentro de un mes. Bueno, entonces tienes 30 días para estar bien física y anímicamente. Voy a estar lista. ¿Qué pasa con el problema? Tessa. ¡Tessa! Lo que pasa es que no me escuchas cuando te hablo. Quiero que mi hijo crezca dentro de una familia. Mateo, entre tú y yo no pasó nada y nunca va a pasar nada. ¿No entiendes? Tessa, si no puedes negar que lo de nosotros fue especial. Mira hasta dónde ha llegado. Por algo pasan las cosas. ¿Qué fue especial? Fue solo sexo. ¿No te das cuenta? No. No, porque... Porque tú me gustas. Estás confundido. No, no estoy confundido y... ¿Puedes tomarte el tiempo de pensar lo que sea más de dos segundos? Mateo, tú y yo ni siquiera nos conocemos. Somos compañeros, nada más. Pero podemos empezar por algo, ¿no? Por algo empiezan las cosas. Mira, no me contestes ahora, pero piénsalo, por favor. ¿Todo bien? No. Quiere que vivamos juntos y formemos una familia. ¿Por qué te complicás tanto? Él solo quiere apoyarte. Yo creo que también va a ir a lo mismo si supiera que voy a tener un hijo. Romualdo, entre él y yo no pasa nada. No podemos jugar en la familia feliz. No podemos forzar las cosas. Bueno, sí, tiene razón. Ayúdeme, por favor. Mi bebé se muere. ¡Rápido, una silla! ¿Dónde viene esa niña? Ayúdeme. Siento que mi bebé se va a salir. ¿Qué fue lo que pasó? Me subí a un banco para poder tender mi ropa. Perdí el equilibrio y me caí. Por favor, señorita. Ayúdeme. No deje que mi hijito se muera. Aquí va el tópico. No se preocupe, vamos a hacer todo lo posible. Tranquila, señora. ¿Cuántos meses tienes? Siete meses. Hay que hacerle una corrección de emergencia para saber cómo está mi bebé. Y ya está. ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! Tengo que anestesiarlo Sin drogas Si no le pongo esto He dicho sin drogas Te advierto que esto le va a oler Estoy acostumbrado Sin drogas entonces comencemos Si estoy junto con ella Podrías hacernos la entrevista juntos si quieres Si, mañana está bien Espero tu llamada Listo, gracias Así que ahora eres estrella de televisión Seguro estás tú detrás de todo esto, ¿no? Y le estás dando la información a los periodistas Piensa bien antes de hacer acusaciones y tener pruebas Acuérdate que ya nadie cree en tu palabra Eres una rata asquerosa Es la primera vez que te escucho dar un insulto Debes estar perdiendo los papeles, Fernanda Eso te encantaría, ¿no? Nunca pensé que hacerte la pobrecita en televisión Fuera parte de tu estilo Ahora, lo de usarte de escudo para proteger a Jacinto Eso sí fue muy astuto de tu parte ¿Cuál es el siguiente paso? No todos somos como tú Perdón Tú y yo no somos iguales Yo no ando por ahí dando pena para proteger mi trabajo Jacinto no me pidió que viniera por lástima Sino Yo no te tengo que estar dando explicaciones Ni a ti, ni a nadie Si necesitas un aliado no me busques No me conviene que me dejan junto a ti Termino de revisar y te aviso Gracias Doctor, ¿ha visto a Sandra? No, ¿hay alguna urgencia? No, necesitaba que me dé una información por los trámites que tengo que hacer Ah, bueno, nada Si la veo le digo que te busque Gracias Y felicitaciones ¿Por qué? Bueno, no todo el tiempo uno tiene la oportunidad de irse de viaje al extranjero a estudiar Ojalá que la aproveche Ah, por la beca Perdón, me había olvidado No, gracias De nada Permiso No, gracias No puedo encontrar una bala Lo estamos perdiendo No, no lo vamos a perder Balazas ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien No va a sobrevivir Si, no sobrevive, a los otros tampoco Tessy, esto no se ve bien ¿Qué es lo que está pasando? El ritmo cardíaco lo está disminuyendo Pero todo estaba bien Está muy peligroso Además se está enredando en su propio cordón Hay que hacer una cesárea de inmediato Hay que prepararla y llevarla al quirófano ¿Cree que le avicemos a alguien? Necesitamos que firme una autorización para una cesárea ¿Qué es lo que tiene mi hijito? No me oculte nada Está perdiendo mucha sangre y eso hace que el corazón del bebé pierda fuerza Señorita, por favor, haga todo lo que sea necesario para salvar a mi bebé No quiero que se muera Tranquila, señora, no se preocupe Tiene que estar tranquila, ¿sí? No quiero que se muera Señorita Si tiene que elegir entre mi vida y la de mi bebé Salve a mi bebé Yo no importo No se preocupe, nada malo va a pasar Le entiendo perfectamente Yo también estoy embarazada Entonces No deje que nada malo le pase Se lo prometo, ¿sí? Señora, la vamos a pasar al quirófano Avísa al anestesiólogo Aquí están las órdenes para la cesárea y los análisis de laboratorio para la cesárea Sí, doctora ¿Estás bien? Sí, solo que estoy preocupada Entonces sí, te necesito al 100% No te preocupes, todo va a estar bien Vamos 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 No te preocupes, todo va a estar bien Amén. 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 Su presión está bajando rápidamente, vamos a perderlo. La inyección de adrenalina, rápido. ¡Lo perdimos! ¡Tres, tú no puedes! ¡Vamos! ¿Cómo está? ¿Por qué, carajo? ¡No! ¡No me dejes así! ¡No me dejes así, idiota! ¡No me dejes así, carajo! ¡Fue su culpa! Tranquilo, tranquilo. Se está demorando demasiado. Tranquila, señora, ya va a llegar. ¿Está más tranquila? Listo, vamos a ir. ¿Pueden llamar a mi esposo? Lo llamamos cuando ingresó, no se preocupe, ya debe estar llegando. Gracias. Vamos. Cuidado. Gracias. Ángela, ¿has visto al doctor Linares? Debe estar con la doctora Piqueras cuando no esté en emergencia, está con ella. No, acaba de estar ahí y no está. Qué raro. Tampoco he visto al doctor Bruce ni al doctor Villanueva. Un favor, ubícalo y dile que tengo que hablar con él urgente. Voy a estar en los tópicos. Sí, ya traje. Ángela, ¿verdad? ¿Han visto al doctor Linares? No, no. La última emergencia la atendió el doctor a Bogotá, pero él también me preguntó por el doctor Linares. No contesta su celular. Y el doctor Bruce tampoco. ¡Ustedes tienen la culpa! ¡Ustedes nos mataron! ¡Ustedes dijeron que teníamos que llevarlo a un hospital para poder salvarlo! ¡Me estaba perdiendo muchos años! ¡Hicimos todo lo que pudimos! ¡Ustedes no son médicos! ¡Bájala! ¡Te prometo que si nos dejas libre no decimos absolutamente nada! ¡Bájala, mamá! ¡Bájala! 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 ¡Bájala!